... ...que hay gentuza dispuesta a lucrarse con la necesidad de los demás... ...lo sabemos casi desde siempre... ...hemos visto algún desalmado entrar a robar en una casa devastada... ...después de una catástrofe... ...en cambio no hemos visto a promotores inmobiliarios... ...que roban todas las casas devastadas después de una catástrofe... ...como ocurrió en Indonesia después del tsunami... ...en Nueva Orleans después del Catrina... ...o en Brasil o Galicia después de los incendios... ...hay una empresa en España que se llama Aibu... ...está radicada en Barcelona y su administrador único es... ...Eduardo Jausi Sala... ...este tipo trabajó para una empresa de la red de la Gürtel... ...y debe ser listo, ¿eh? ...porque aunque fue imputado luego lo pusieron en libertad... ...digo listo porque buena persona dudo mucho que lo sea... ...abrió infraviviendas en Barcelona... ...pisos de metro y medio por metro y medio... ...nichos... ...la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau... ...le amenazó con multas millonarias... ...por ciscarse en el artículo 47 de la Constitución Española... ...Madrid, el alcalde Almeida del PP... ...habla directamente con este emprendedor... ...teléfono a teléfono... ...este emprendedor que levanta su emporio... ...sobre la catástrofe que arrasa nuestra democracia... ...y sus artículos sociales... ...en Madrid parece que le va a ir mejor que en Barcelona... ...en Madrid gobierna el PP y Ciudadanos... ...sostenidos por la extrema derecha... ...por cierto, una extrema derecha que entiende eso de hacer negocios... ...ilegales con la vivienda... ...que le pregunten a Monasterio o a Espinoza de los Monteros... ...las viviendas que propone Madrid no están cerca de nada... ...están al sur de la M30... ...casi media hora de cualquier transporte público... ...eso sí, tienen cerca tiendas de comida chatarra... ...de esas que nutren a los pobres... ...las celdas de lujo de este tipo son de 1,60 metros... ...el alcalde Almeida seguro que dice podría ponerse de pie... ...como no hay salida de humos no hay fuego... ...luego no hay posibilidad de hacerse una tortilla para cenar... ...la nevera la comparten entre cuatro... ...y claro, como esa gente que vive ahí son sospechosos... ...porque son pobres, estarán vigilados por cámaras... ...además tendrán supervisores, ¿eh?... ...que vigilarán a ver a quién te llevas a ese cubículo... ...que ya se sabe que los pobres follan como conejos... ...que lo ha dicho hace nada uno del PP... ...del Opus y de Murcia... ...y como afirmó después, para intentar cerrar la frase... ...las conejas luego paren conejos... ...este emprendedor catalán lo tiene claro... ...el que no trabaja es porque no quiere... ...y por eso los promotores de las viviendas Colmena... ...colaboran con empresas de trabajo temporal... ...para buscarles curro... ...no sé, de Kellys, de Raiders... ...de reponedores en Carrefour... ...o en el almacén de Amazon... ...este emprendedor... ...habla personalmente con el alcalde Almeida... ...igual también lo hace con algún compiyogi... ...de alguien... ...porque en las Colmenas hay aristocracia... ...hay soldados y hay zánganos... ...y claro, como son zánganos... ...hay que hacerles trabajar con látigo... ...el promotor hace estas viviendas... ...dice, por el bien de la democracia... ...porque cada persona en un cubículo... ...pues claro, deja una habitación libre... ...en el barrio de Gracia o en la Moraleja... ...y así con menos tensión... ...pues van a bajar los precios... ...muchas gracias... ...luego se extrañan de que digamos... ...que el miedo tiene que cambiar de bando... ...porque cuando no tienen miedo... ...estos, que llevan manderitas en la muñeca... ...creyendo que los países son suyos... ...se cagan en la democracia... ...se cagan en España... ...se cagan en Cataluña... ...y si pueden, se cagan en la humanidad... ...eso sí, van siempre bien perfumaditos... ...y tienen en la agenda... ...el teléfono de gente importante... ...bienvenidos a la frontera desobedientes... ...la frontera desobedientes... ...hablar de dignidad en América Latina... ...es hablar de Salvador Allende... ...igual que hablar de oprobio... ...es hablar de Pinochet... ...con la muerte Salvador Allende sembró... ...la esperanza de esas grandes alamedas... ...que se convierten en un horizonte... ...que se pone en marcha, como decía Galeano... ...al contrario, Pinochet lo que hizo fue... ...sembrar inmovilismo... ...y dejó a las relaciones futuras de Chile... ...una constitución prácticamente inamovible... ...pero como ocurre siempre... ...los pueblos salen a la calle... ...los pueblos cuando les cierran las puertas... ...saltan por las ventanas... ...ha habido un grupo de partidos... ...que han representado... ...esas necesidades de cambio... ...del pueblo chileno... ...ahí está el frente amplio... ...sin embargo, el movimiento popular parece... ...que está yendo mucho más deprisa... ...que las propias instituciones y los partidos... ...para hablar de todo esto... ...en un momento en donde Chile... ...que es donde nació el modelo neoliberal... ...promete ser el lugar donde acabar con el neoliberalismo... ...hoy tenemos que entender que pasa... ...y para eso tenemos a... ...un senador del frente amplio... ...tenemos con nosotros a Juan Ignacio La Torre... ...Juan Ignacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Juan Ignacio, el pueblo chileno está movilizado desde el 14 de octubre... ...y con resultados trágicos... ...28 muertos contabilizados... ...18 se están estudiando... ...más de 15.000 detenidos... ...11.000 heridos... ...mucha gente ha perdido ojos... ...torturas, abusos sexuales... ...así es, una revuelta popular... ...como no se veía desde la dictadura... ...con ese nivel de intensidad, de fuerza... ...los años 80 hubo ciclos de movilizaciones populares... ...que pusieron y desestabilizaron al régimen de Pinochet... ...de hecho hay documentos desclasificados de la CIA... ...que dicen que en esos años convenía sacar a Pinochet... ...porque no le daba gobernabilidad al neoliberalismo chileno... ...que estaba implementándose, ¿no? Claro, porque lo que le interesa a los poderosos es el modelo... ...y quien lo lleve a cabo... Exactamente, y las revueltas populares... ...con jornadas de movilizaciones populares... ...fueron muy intensas... ...eso no lo... ...así, con esa intensidad yo creo que no lo veíamos... ...desde los años 80... ...luego han habido obviamente ciclos de movilizaciones estudiantiles... ...el 2006, 2011 muy fuerte... ...movimiento feminista muy fuerte... ...movimiento contra las AFP... ...movimientos ambientales... ...pero así, como con esta intensidad en todo el país... ...no se veían yo diría desde los años 80. No se está diciendo mucho, pero si la cumbre... ...sobre el cambio climático tiene lugar en Madrid... ...es porque no ha podido tener lugar... ...en Chile por las protestas populares. Así es, estuvimos preparándonos varios meses... ...también estaba la cumbre paralela... ...con la sociedad civil, con los movimientos sociales... ...íbamos a participar muy fuerte ahí... ...con varios movimientos... ...y el gobierno de Piñera decidió no hacerla en Chile... ...por temas de seguridad y de su prioridad en el orden público... ...etcétera, y prefirió venir a Madrid... ...por eso vine algunos días acá a Madrid... ...a pesar de todo el estallido, ¿no? Pero era una oportunidad también para nosotros... ...el cuestionar desde lo ecológico el modelo neoliberal... ...nosotros creemos que el extractivismo neoliberal chileno... ...es profundamente insostenible... ...es otra de las consecuencias... ...decimos la crisis social es también crisis ambiental... ...y por eso es que es importante estar acá también. ¿Ha descolocado un poco a los partidos políticos... ...el levantamiento popular? Sí, yo creo que nadie se esperaba así... Nadie se espera las revoluciones. Nadie se espera las revoluciones. Es cierto que había muchos diagnósticos... ...y estaban las condiciones objetivas y subjetivas... ...pero nadie dijo, bueno, ahora va a ser así... ...o nadie esperaba que una revuelta de estudiantes secundarios... ...que se saltaron el metro por la subida de los 30 pesos... ...terminara en esto, ¿no? Había en la historia de Chile en los años 50... ...la revuelta de la Chaucha, que se llama... ...para los historiadores subieron el transporte una chaucha... ...los trabajadores se movilizaron, los estudiantes también... ...y hubo revuelta muy fuerte en Santiago. Y violencia también, ¿no? Hay antecedentes de aquello... ...pero nadie esperaba que eso terminara en este proceso. Ahora, la institucionalidad política ha estado cuestionada... ...la elite ha estado cuestionada... ...los abusos también de la elite empresarial... ...ha estado cuestionada... ...pero el sistema de partidos políticos en Chile es muy complejo... ...está muy fragmentado también... ...la oposición a Piñera también está muy fragmentada... ...el Frente Amplio es una parte de la oposición... ...son partidos emergentes... ...pero también están los partidos tradicionales... ...de izquierda, de centro... ...y hoy día se ha logrado un acuerdo... ...un acuerdo que para nosotros... ...una parte del Frente Amplio hemos dicho... ...abre una puerta de disputa democrática... ...que es el proceso constituyente... ...pero sin duda, sin duda alguna... ...hay que dotar de legitimidad social... ...ese proceso constituyente... ...que sea paritario... ...hombres y mujeres, paritario... ...pueblos originarios tienen que estar representados ahí... ...a día de hoy no están, ¿no? ...los pueblos originarios... ...quedan fuera de ese proceso constituyente... ...hoy así como está, están fuera... ...y estamos en una negociación política... ...para que estén dentro... ...la derecha no quiere... ...la derecha solo dice... ...bueno, que compitan en igualdad de condiciones... ...pero no quiere garantizar escaños reservados... ...la derecha no ha querido en Chile reconocer... ...constitucionalmente a los pueblos originarios... ...es el único país de América Latina... ...que no tiene... ...que teniendo un porcentaje importante... ...de su población de pueblos indígenas... ...no los reconoce constitucionalmente... ...y están fuera del Parlamento también... ...siempre ha habido críticas de represión al pueblo mapuche... ...incluso gobiernos que eran un poco más progresistas... ...como el de Bachelet, ¿no? Siempre el pueblo mapuche... ...ha estado estigmatizado, olvidado... ...cuando se acordaba el estado de ellos... ...era para reprimirles... ...el movimiento mapuche fue de los primeros en democracia... ...en cuestionar muy frontalmente el neoliberalismo... ...sobre todo el extractivismo forestal... ...de estas grandes industrias forestales... ...en el sur... ...donde millones de hectáreas de pino y eucaliptus... ...han desplazado al pueblo mapuche... ...y ahí ha venido claramente una resistencia muy fuerte... ...con presos políticos... ...con criminalización... ...con muertos... ...con muertos en democracia... ...el año pasado, hace un año... ...mataron carabineros, la policía... ...a Camilo Catrillanca, un comunero... ...o sea, el pueblo mapuche ha sido de los pueblos... ...que se ha enfrentado al neoliberalismo... ...con mucha fuerza ya hace... ...décadas, o sea, bueno... ...hace mucho tiempo, pero en democracia... ...hace un par de décadas, digamos. El proceso constituyente que ha anunciado Piñera... ...no ha generado unanimidad en la oposición, ¿por qué? Ojo que no lo anunció Piñera... ...sino que fue un acuerdo más bien... ...político, parlamentario... ...de los partidos que tenemos representación... ...en el Parlamento... ...eh... ...y el gobierno... ...tuvo que... ...asumirlo... ...asumirlo... ...esto no estaba dentro del programa de Piñera... ...fue más bien una imposición política... ...que vino desde la calle... ...con proceso político... ...eh... ...y lo que pasa es que... Entonces, ¿la oposición de la gente... ...o de muchos sectores a ese proceso es... ...al que sale del Parlamento... ...o a lo que asume Piñera... ...de esa propuesta? La oposición, diría yo... ...eh... ...los partidos políticos... ...y también movimientos sociales... ...algunos cuestionan... ...el... ...este proceso constituyente... ...porque todavía no está garantizado... ...ni... ...ni la paridad de género... ...ni los pueblos indígenas... ...y... ...sobre todo los... ...también... ...los independientes o dirigentes sociales... ...que no son militantes... ...que también quieren... ...participar de ese proceso constituyente... ...porque dicen... ...bueno, el movimiento, la calle... ...va más allá de los partidos políticos... ...y por lo tanto también queremos ser parte... ...de la construcción de las nuevas reglas del juego... ...eh... ...y por lo tanto hay desconfianza... ...eh... ...legítima, diría yo... ...de una parte de los movimientos sociales... ...y de algunos partidos políticos... ...de este acuerdo parlamentario... ...yo diría estar recién esto en construcción... ...lo único que hemos acordado es que en abril próximo... ...hay un plebiscito... ...de entrada que se llama... ...para que el pueblo chileno decida... ...uno, si quiere o no quiere nueva constitución... ...esa es una papeleta... ...y otra papeleta que diga... ...qué mecanismo... ...o convención constituyente... ...que es lo que propuso la derecha... ...es decir, que exista la mitad de parlamentarios... ...y la mitad de delegados ciudadanos electos... ...versus 100% delegados electos... ...que se llama una convención constituyente... ...o asamblea constituyente... ...para nosotros eso es una asamblea constituyente... ...esa es la opción que nosotros queremos... ...luego del plebiscito de abril... ...en octubre, junto con las elecciones municipales... ...habría elección de delegados... ...de delegados... ...para la convención constituyente... ...y luego eso dura... ...una vez electa la convención... ...dura un año de proceso... ...de redacción de la nueva constitución... ...y luego un plebiscito... ...de salida... ...donde se le consulta al pueblo de Chile... ...si está conforme o no... ...o se aprueba o no... ...el resultado... ...el resultado... ...entonces... ...esto es un proceso que está recién... ...en pañales, digamos... ...verde, ¿no? Pero Ignacio, ¿hay actores políticos importantes... ...como el alcalde de Valparaiso... ...Jorge Schart... ...que se ha salido incluso, ¿no? ...de su partido en el que estaba... ...y ha planteado quejas... ...respecto de este proceso constituyente. Sí, Jorge renunció a Convergencia Social... ...que es una de las orgánicas... ...que forma parte del Frente Amplio... ...y que además estaba en construcción... ...de ser partido político... ...Convergencia es una fusión... ...de varias orgánicas políticas de izquierda... ...sobre todo del mundo estudiantil... ...que venían de los últimos años... ...Jorge fue un dirigente estudiantil... ...de la Universidad Católica de Valparaiso... ...y ahora como alcalde de Valparaiso... ...bueno, él decidió con un grupo de militantes... ...renunciar a su orgánica... ...a Convergencia Social... ...pero no al Frente Amplio... ...él ha dicho que sigue en el Frente Amplio... ...como independiente con su grupo... ...y él ha manifestado críticas... ...al proceso constituyente... ...sobre todo por este acuerdo... ...parlamentario, ¿no? Jorge se puso en... ...digamos... ...tratando de representar una posición... ...de un sector del movimiento social... ...que critica este acuerdo... ...parlamentario, claro... ...que carece de legitimidad... ...y que no le gusta que el nombre... ...también, esa otra crítica que ha deslizado Jorge... ...que el nombre... ...no está en la papeleta... ...no va a estar... ...porque no se va a llamar... ...Asamblea Constituyente... ...sino que Convención Constituyente... ...yo creo que ese es un... ...algo semántico... ...si bien importante... ...pero no es lo... ...lo central... ...ahí yo tengo una diferencia... ...política con Jorge... ...pero bueno... ...somos parte de la misma coalición... ...yo valoro el trabajo... ...que él está haciendo en Valparaíso... ...como alcalde... ...la represión ha sido muy dura... ...en Valparaíso... ...la destrucción de la ciudad... ...los saqueos... ...la violencia... ...ha sido muy fuerte en Valparaíso... ...y eso de alguna manera... ...él ha criticado... ...el actuar de la inteligencia policial... ...y la fuerza policial... ...que se ha destinado más a reprimir manifestantes... ...que a prevenir o poder neutralizar... ...los saqueos contra el comercio... ...incluso pequeño y mediano comercio... ...en eso yo comparto con Jorge... ...tengo una diferencia respecto a... ...su postura sobre el proceso constituyente... ...pero lo apoyó como alcalde de Valparaíso. Es curioso porque por un lado hay una crítica... ...a los partidos políticos... ...y a la institucionalización de la protesta... ...o la parlamentarización de la protesta... ...pero por otro lado... ...hay una defensa de cierto orden... ...desde la condición municipal. Y es que... ...claro, a él le toca gobernar la ciudad... ...Valparaíso ha sido muy golpeada... ...muy duramente golpeada... ...la economía se va a ver afectada en Valparaíso... ...ya había un nivel importante de pobreza... ...de economía informal, de desempleo... ...yo creo que ahora va a aumentar esto... ...y de alguna manera ha sido una ciudad... ...fuertemente castigada, ¿no? En parte será porque la gobierna... ...el Frente Amplio... ...hay una especie de ensañamiento... ...una voluntad por parte de la derecha... ...de que fracasen... ...igual que en España había un intento... ...de que fracasase el Ayuntamiento de Madrid... ...de Barcelona... ...seguro que hay un intento de que fracasen... ...las experiencias. Ignacio, para marcharnos... ...ha habido una protesta... ...una performance femenina... ...muy importante... ...basada en textos de Rita Segato... ...de un grupo de mujeres... ...que ha alcanzado a todo el mundo... ...vamos a verlo. El patriarcado es un juez... ...que nos juzga por nacer... ...y nuestro castigo... ...es la violencia que no ves... ...el patriarcado es un juez... ...que nos juzga por nacer... ...y nuestro castigo... ...es la violencia que ya ves... ...es el homicidio... ...inmunidad para mi asesino... ...es la desaparición... ...es la violación... ...y la culpa no era mía... ...ni dónde estaba... ...ni cómo decían... ...y la culpa no era mía... ...ni dónde estaba... ...ni cómo decían... ...ni cómo decían... ...el violador eres tú... Esa protesta se ha hecho viral por todo el mundo. Sí, las tesis, el colectivo de las tesis que surge en Valparaíso también. El movimiento feminista en Chile está muy fuerte, muy fuerte. La revuelta feminista del 2018 fue muy potente. Este año, el 8M, el 8 de marzo, fue de las manifestaciones más potentes también. Hay muchas reflexiones, hay muchas corrientes del feminismo dentro del Frente Amplio también y fuera del Frente Amplio, obviamente, el mundo académico, la sociedad civil. Y yo creo que es de los movimientos que cuestiona profundamente todo nuestro orden neoliberal, patriarcal. No puede haber feminismo neoliberal, es mentira. Exactamente. Y hay redes, además, feministas. La sororidad internacional es muy potente. Nosotros estamos aprendiendo mucho del movimiento feminista. Lo mismo del movimiento ecologista. Yo creo que son de las esperanzas que tenemos en este siglo XXI. Mapuches planteando un gobierno paralelo en la Araucania. El feminismo rompiendo esa economía capitalista asentada en los cuidados. El ecologismo frenando esa idea de crecimiento infinito. Los pueblos pensando con mucha mayor libertad de lo que implican los partidos políticos. Estamos en un mundo en transformación. Y no sé si intelectualmente estamos a la altura de todos estos desafíos. Sí, muy de acuerdo. Yo creo que además los partidos políticos del siglo XXI, que nacimos en el siglo XXI, tenemos que beber de buenas tradiciones. Tú nombrabas a Salvador Allende. Obviamente nosotros bebemos de esa tradición allendista. Pero claramente tenemos que mirar todas las corrientes transformadoras del siglo XXI. Las esperanzas, el valor, para mí, yo le estoy dando mucha vuelta también al valor de la fraternidad. Igualdad, libertad, fraternidad. Yo diría que el valor de la fraternidad no está ni en la economía, no está ni en la política, ni en la democracia. Y un mundo sostenible, ecológicamente, un mundo feminista, un mundo fraterno, democrático. Yo creo que es una alternativa que hay que construir, ¿no? Frente a los fascismos que están ahí, amenazando. Amenazando. Juan Ignacio, la torre del Frente Amplio. Vamos a despedirnos, haciéndonos un selfie. Piensa un deseo. ¿Ya vas a pensar el deseo? Sí. Pues allá va. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Aguante. Buenas noches, Juan Carlos. Como este es el último programa del 2019, te voy a hacer un avance de qué va a ocurrir en 2020 con las cloacas de la democracia. Y aquí hay un personaje que es clave. Es Adrián de la Joya, el socio de Villarejo, el que le guarda el dinero y el empresario de la Jet Set, que es familia de uno de los personajes más importantes que hay en el mercado negro mundial y que está dentro del círculo de clientes de Villarejo y también de la Casa Real, el Asir. Para entender bien los vínculos hay que remontarse a finales de los 70, principios de los 80. Hay un gran empresario español, es marido de Esther Koplovich, Alberto Alcocer, que tiene una estrecha amistad con el Asir. En una de las fiestas de los ágapes que se da en este despacho, este conoce a la que será su tercera mujer después, que es María Fernández Longoria. Y también empieza a acodearse con ellos este empresario, Adrián de la Joya, el socio de Villarejo, que a su vez también deja a su mujer y se casa con Cristina Fernández Longoria. Y quiénes eran ellas, no os creáis que eran aquí gente de poco pedigrí, no, no, ellas eran hijas de quien fue el embajador en el Cairo, Carlos Fernández Longoria de Pavia. En ese momento, en el despacho de los Alcocer, también entra en juego el comisario Villarejo, puesto como él mismo ha contado a público, en alguna comida que tuvimos con él, José Luis Alcocer, el hermano de Alberto, es quien le da trabajo en los 80. Y entonces, toda esta gente que formaría la Yetset, nos vamos a Marbella con ellos, porque allí es donde se fragua el verdadero negocio. Uno de los secretos del empresario Lasir, que llegó a Marbella junto con el rey Hassan II, era precisamente ese, que podía comer con el rey Hassan II, con el rey Juan Carlos I, o desayunar con el presidente del gobierno, en aquel momento, Felipe González. Junto a él también se asienta en Marbella otro de los grandes traficantes de armas, cerebro del terrorismo internacional, que es Monser Alcázar, del cual también se sirvió de los servicios del comisario Villarejo. Y además, también, el Asir es familia de Andán Casogui, que también tiene un largo recorrido en el mercado negro de las armas, y también tiene una estrecha amistad con el rey Juan Carlos I. Tanto es así, que en la boda de los actuales reyes, Casogui, a pesar de tener problemas con la justicia española, fue invitado a la boda de Felipe y Leticia, pero rehusó asistir. Casi 20 años estuvieron estos empresarios haciendo negocios en Marbella y en Estepona, hasta que un día la policía revienta lo que se conoce como la Operación Hidalgo. Interviene un despacho de abogados desde donde se creaban las diferentes líneas y empresas de blanqueo de capitales. Allí se encuentra información sobre Alcázar, cliente de Villarejo, José María Clemente Marcet, cliente de Villarejo, El Asir, cuñado de Adrián de la Joya, y este gran mercado del dinero negro, del cual Villarejo se ha abastecido y ha servido para ellos en sus empresas. En la Operación Hidalgo se les llamó a estos hombres, a Alcázar, a El Asir, a Clemente Marcet, los verdaderos amos de Marbella, y allí se codeaban constantemente con el rey Juan Carlos I en ese momento. Pero no solo en la vida personal, como lo que hemos dicho de la boda, sino también en los negocios. Por ejemplo, la tercera mujer de Khashoggi es Zanganev. Es una iraní que salió de Irán, pero sin ser exiliada, tiene buena relación todavía con el gobierno y con Arabia Saudí y con diferentes países. Entonces, tanto es así que cuando se adentra, tras separarse de Khashoggi en España, pues Juan Carlos I la padrina, y como se podrá ver en las grandes empresas del IBEX, la empiezan a cobrar como comisionista. Ella, junto con Corina, otra de las amigas de Juan Carlos I, son las comisionistas del AVE a la Meca. Bueno, entonces, Juan Carlos, como ves, en enero no sé si vamos a tener reyes magos, pero noticias sobre los reyes no nos van a faltar, eso seguro. Sanidad advierte del riesgo de chupar las cabezas de las gambas. Ya lo habéis oído, desobedientes. Mucho cuidadito con lo que os lleváis a la boca estas navidades. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria advierte que el cerebro de los crustáceos tiene el mismo peligro que el cerebro de Santiago Abascal. Lo menos que produce es diarrea. Después de los reyes godos, el problema de este país van a ser los metales pesados. Por ejemplo, el cadmio, un metal pesado que tiende a acumularse en el hígado y el riñón durante un tiempo estimado de entre 10 y 30 años. Vamos, lo que dura una hipoteca. Y algo parecido le pasa a nuestros océanos, cuando se chupan las toneladas de plástico que le echamos sin ningún tipo de cuidado. Bueno, la noticia positiva es que los ricos están exentos de esta alerta, porque del yodo del caviar aún no han dicho nada las autoridades sanitarias. ¡Qué felices fiestas las suyas! Sin tener que preocuparse ni por la carne mechada, ni por la cabeza de las gambas, ni por los vinos esos reservas baratitos que están a punto de pasarse y nos lo dejan a precio de saldo de los supermercados. El resto, como son muchos, pues a seguir tragando metales o lo que les echen, si los pobres están acostumbrados a comer mierda. Y además se reproducen como conejos. Y si se mueren, pues ya vendrán otros. Pero reyes e hijos de reyes, cuidado, que de eso no hay muchos. Eso está tasado. Así que tranquilidad. Porque las gambas, además, no son las únicas que contaminan nuestro organismo. Y el plomo que invade tu cerebro y tu ánimo cuando escuchas el mensaje navideño del rey en esos palacios reales y bajo esos lienzos llenos de historia y de memoria. Y el azufre que acumulas cuando tienes que volver al trabajo porque no te ha tocado el gordo. Del peligro del juego no dice nadie nada porque, claro, eso aporta mucha plata para Hacienda y para algunos otros sinvergüenzas. Furtivos desesperados gastando lo que no tienen en jueguecitos. ¿Habéis visto acaso a algún aristócrata en las tragaperras o apostando por Internet? Cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera. Pero puestos a morir, algunos preferimos el cadmio de las gambas que el dióxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de carbono, de Martínez Almeida. O quizá la alergia de un capotazo del capote de gramíneas del pollo de Cibeles. El alcalde de Madrid. Hasta mañana, desobedientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!